¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tomen esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muéltame a tus heridas! ¡Inténtalo! ¡Absorbiendo el poder! ¡Aquí va a dar todos los tiros! ¡Aún se muerde es como matar a una cosa! ¡Me intermitió el vacío! ¡Te tengo! ¡Me intermitió el vacío! ¡Ya no sigas hablando! ¡Equipo asesinado! ¡Nunca lo va a dar a la muerte de nada! ¡Aquí va a dar todos los tiros! ¡Fijándome en torno a la mitad! ¡Acabía el fuego! ¡Kuedo el fuego! ¡Mi fuerza aumenta! ¡No hay solución! ¡Mi habilidad nueva! ¡Mi servicio de partidos! ¡Nada más! ¡Sigan así y ganaremos! ¡Desguardicenlos!